Detrás de todo hombre siempre hay un gran secreto. En noticias de esta semana, investigación, la mujer que derrotó el amor de Dios, la protagonista de la historia prohibida del obispo Vargas Lló, testimonio exclusivo, mi vida es mía y me hago cargo. Además, Scioli explica su alianza antica con Clarín, la televisión obscena de Tinelli, Nanis, Tiranía y Champagne, y los detalles que nadie contó de los muñecos K. Revista Noticias. Entender cambia la vida.